Perdóname Dios bendito por mi mal comportamiento Tú nos mandas a cumplir con todos los sacramentos Y no debemos violar la ley de los mandamientos Yo sé bien que he pecado de acción y de pensamiento Y me tiene acorralado nunca por al sentimiento Del cual le pido perdón bajo mi consentimiento Y es porque me ha poseído el décimo mandamiento De mi mente no se sale por mucho que yo lo intento Mantengo pensando en ella cada hora y momento Tanto que se ha convertido en mi adorado tormento Que me hace olvidar que tengo mil penas y sufrimiento Cuando me quedo dormido la sueño en mi apartamento Brindándome sus caricias y siento su suave aliento Que me entrega su amor puro a la luz del firmamento Y al ver que no está conmigo sufro cuando me despierto Y al ver que no está conmigo sufro cuando me despierto Y al ver que no está conmigo sufro cuando me despierto Música Señor que estás en el cielo Perdóname Padre nuestro Si tú piensas castigarme Por no tener fundamento Pero es que después de ti Nadie en el mundo es perfecto Si se escucha el comentario Por todos los cuatro vientos Pero mientras nos critican los dos Nos vamos contentos A realizar nuestra unión Hacia otros departamentos Donde vivamos felices Y sin acontecimientos Gracias Padre Celestial Por brindarme este talento Por brindarme este talento Y por medio de mi canto Estresar esto que siento Y esto fue nuestro destino De acabar un casamiento Y por culpa de cupido Por tu amor estoy sediento Como los dos nos amamos Sin hacer ni un juramento Será un amor de por vidas Recha de vencimiento Para afrontar lo que venga Los malos y buenos tiempos Y será un final feliz Tú contenta y yo contentos